En este vídeo vamos a ver cómo incluir algunos estilos a las etiquetas de nuestro texto. En la primera sesión vimos cómo incluir párragos, como se observa acá en esta página, en la página 9, un título con la etiqueta H2, vimos que también podíamos utilizar etiquetas H3, H4 y así hasta H6. Pero seguramente se preguntarán cómo poner los textos de otra manera, por ejemplo centrarlos, ponerlos en negrilla, incluir colores y otros elementos que quizás se les haya ocurrido durante estos días. Entonces lo que vamos a hacer, voy a borrar todo esto que está acá, voy a dejar la página en blanco, recordemos que todo este bloque es una página, o sea que si lo borro, voy a guardar con CTRL S y actualizo aquí al lado izquierdo, pues no tengo nada en la página. Y vamos a copiar un texto cualquiera, lo voy a tomar de internet, que es este que está acá, el poema de Siderata, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces vemos todo lo que tenemos, tenemos el título, incluso quitemos esto de acá, de Siderata, y para ese título vamos a utilizar, por ejemplo, H1. Guardamos y observemos qué va ocurriendo en nuestro libro. Nos quedó de Siderata, en esta parte superior, pero quizás no nos gusta de esa manera, lo preferimos centrado, por ejemplo. Entonces es allí donde vamos a utilizar estilos en las etiquetas. Entonces esta etiqueta H1, para este caso le vamos a decir que va a tener un estilo especial. Y el primer estilo que vamos a usar, todos los estilos, se diseñan de esta manera en las etiquetas. Estilo, Style, igual y luego comillas. Y dentro de comillas, el estilo que vamos a incluir. Entonces vamos a decirle que el texto, text, incluso aquí lo estoy haciendo con el editor HTML, el notepad, nos brinda ciertas ayudas, yo lo que quiero es alinearlo, le hago doble clic acá, texto align, dos puntos, y luego le digo cómo lo quiero, si a la izquierda, a la derecha, o si justificado, o simplemente centrado, yo le voy a decir centrado, guardamos, y observemos cómo nos queda el título, ya nos queda centrado. Quizás el color no nos gusta, entonces ponemos otro estilo, para otro estilo separamos con punto y coma, y le vamos a decir que el color es, por ejemplo, rojo, por decir algo. Guardamos, y actualizamos. Cuando se trata de colores, es muy importante estar pendientes de, el modo oscuro. Bueno, aquí, podríamos decir que no hubo ningún problema en modo oscuro. Aunque se podría utilizar una variante del color rojo. El color rojo, yo lo puedo escribir con su nombre, red, o también con el código RGB. RGB, recordemos que significa rojo, verde y azul, red, green, blue. Y tiene números para el rojo que va de 0 a 255. 255 es el color rojo pleno. Pero si le ponemos, por ejemplo, 200, nos va a dar un rojo más suave. No va a tener color verde, 0, y no va a tener color azul, 0. Miremos qué ocurre. Guardo, actualizo, y observemos que ya el color nos, se va pareciendo más a un color chocolate y obviamente aquí, en modo oscuro, ya no se presenta bien. Esa es una forma. O dejando 255, que es el color rojo. como lo vemos acá. A ver, qué más podemos incluirle. Por ahora, hemos puesto el título centrado con un color, pero también podemos decirle que ese tamaño está muy pequeño y yo quiero un título bien grande. Entonces, es allí donde le decimos que el tamaño de la fuente, eso se escribe así, on size, lo llamamos acá, tamaño de la fuente va a ser de 30 píxeles. Vamos a ponerle 30 píxeles. Normalmente, nuestro texto en el libro viene con 18 píxeles por defecto y 30 píxeles es casi el doble del tamaño de la letra del párrago. Guardamos y observemos lo que ocurriría. Bueno, muy parecido a lo que teníamos anteriormente. ¿Y qué tal si le decimos 40? Mucho más grande. Pero es cuestión de gusto. Lo voy a dejar en los 30 que tenía originalmente y ya tenemos nuestro título. Aquí este autor que podríamos colocarlo sin el por, lo podemos poner en una etiqueta H2. Vamos a ver qué ocurriría si lo ponemos en una etiqueta H2. Al ponerlo en la etiqueta H2 va a ocurrir un fenómeno interesante. Acabo de guardar con control S, actualizo, nos pone el nombre en claro. Si no nos sirve H2 ni H3 porque automáticamente el libro empieza a poner la numeración de los títulos. Y lo que podemos hacer es utilizar una etiqueta párrafo y ponerle un estilo para el autor. Le vamos a decir estilo igual inicialmente lo vamos a alinear en el centro. Voy a copiar el estilo desde acá y le ponemos un color. Por ejemplo yo quiero que el color sea chocolate. guardamos y observemos que ocurre. Aquí está Max Erman con color chocolate. Obviamente ese color chocolate en modo oscuro pues digamos que de alguna manera debe bien. Alguien dirá no es que me gusta más el naranja orange. Bueno sería una alternativa y está centrado. Ahora miremos el texto del poema. No nos apareció como lo copiamos o como aparece acá pues tenemos que después de prisa salta a otra línea luego de silencio salta a otra línea y eso se hace con la etiqueta break salto de paño lo vamos a copiar acá 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 para que el poema nos vaya tomando la forma de lo que es aquí incluso dejémoslo hasta acá y borremos lo demás para no demorarnos mucho. Guardamos y miremos como va quedando ya se ve distinto. Alguien dirá bueno pues es que no me gusta la forma como está apareciendo me gustaría que quedara como más corrido a la izquierda bueno entonces vamos a ponerle un estilo al poema entonces inicialmente lo vamos a incluir en un par por el poema desde el principio hasta el final entonces aquí lo cerramos con un par recuerden que cuando yo me ubico sobre el cierre de la etiqueta el inicio se marca con el mismo color es tener una seguridad que estamos haciendo las cosas bien y lo primero que vamos a hacer es decirle que ese párrafo va a tener un estilo y por ejemplo vamos a cerrar una cajita a ver como queda eso se hace con el siguiente estilo box de caja shadow de sombra o sea le vamos a poner una caja con sombra la sombra al lado derecho le vamos a decir que es de 3 pixeles hacia abajo pongamosle 2 pixeles y una difuminación para que la sombra bueno si le pusiéramos 0px para que veamos de que trata la difuminación y la sombra sombra de color negro digamos que es el estilo que tiene más elementos la sombra a la derecha la sombra hacia abajo difuminar la sombra y el color de la sombra miremos que ocurriría guardo y actualizo bueno no ocurrió nada tenemos un error claro faltaban los 2 puntos ese es el estilo 2 puntos y los parámetros del estilo ahora si guardamos aquí habíamos dicho que íbamos a poner 0 en difuminación guardamos y observamos que aquí aparece la sombra que tal si en lugar de 3 ponemos 5 simplemente para probar y al actualizar observemos que la sombra al lado derecho fue de 5 píxeles obviamente no se ve bien dejémoslo por ahora ambos tanto a la derecha como hacia abajo 3 y le vamos a poner una difuminación por ejemplo 4 píxeles eso es con el fin de que no se vea el negro acá sino un negro que se va difuminando a lo ancho y largo de la sombra observemos aquí tiene una sombra digamos un poco más elegante pero nos gustaría que no fuera tan grande el texto que ocupara todo el ancho de la digamos de la página entre márgenes le podemos decir que tenga un ancho distinto eso lo hacemos con el comando ancho dos puntos y le vamos a decir que es del 70% veamos que ocurre bien quedó el 70% pero se me saltaron algunas líneas porque yo quería que apareciera tal como está acá entonces podríamos cambiar el ancho o el tamaño de la de la letra o ampliar un poco el ancho y de una vez le podemos decir que nos centre o que nos corra hacia la izquierda la caja de tal manera que se vea centrado si yo lo tengo de un ancho del 80% pues el restante 20% estará 10 a la izquierda y 10 a la derecha entonces podemos decir que la margen a la izquierda margin le va a ser del 10% miramos que ocurre así bueno se está viendo mucho mejor pero alguien dirá bueno lo que ocurre es que el texto está muy pegado en los bordes de la caja entonces es allí donde le podemos decir que ponga una margen en ese digamos de esta caja cuando yo tengo un texto dentro de un elemento diferente de la página y quiero ponerle márgenes esas márgenes se usa el estilo padding y puedo decirle margen a la izquierda por ejemplo o el padding a la izquierda de 15 píxeles pues ¿saben qué ocurriría? nos dejo esos 15 píxeles acá pero yo quiero que se los deje a todos entonces le ponemos simplemente padding y eso significa que para todos nos va a dejar esa margen a la izquierda y a la derecha pues se va perdiendo como el estilo del 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 poema todo pues porque pusimos unos anchos más pequeños y y seguramente a algunos no les gustará pero bueno se puede ampliar un poquitico más el ancho de tal manera que se logre bien logre ver bien el estilo de la de la página el estilo del poema digamos que son estilos que se pueden incluir dentro de las etiquetas incluso le podemos poner un borde a a la caja a las esquinas eso se hace con esta este estilo borde radius y le voy a decir que es de 13 píxeles guardamos y entonces vemos que se genera cierto borde es que ese colorcito de la caja pues con el mismo color de la página pues no se aprecia bien ya se puede utilizar también un un color de fondo de la caja y eso se hace precisamente con este fondo background background y le decimos color y podríamos ponerle un color por ejemplo oliva y vemos que ocurre horrible horrible ese color y más si me decís yo lo luego lo llevo acá bueno se va a estar mejor en el color oscuro pero entonces le podríamos poner un color por ejemplo alice blue ya es cuestión que cada uno de ustedes vayan consultando colores bueno aquí se ve digamos elegante bonito aquí pues ya en el modo oscuro no tanto entonces ustedes van buscando colores que 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 se acomoden a sus gustos y lo van definiendo y lo van teniendo a la mano y para terminar solamente les quiero decir que este estilo en un párrafo no es usual porque cada vez que vaya a poner una cajita volver a escribir todo esto se vuelve engorroso normalmente los estilos en los párrafos o en las etiquetas se utilizan para casos eventuales por ejemplo cuando pusimos este título acá allí pues valdría la pena tener un estilo en el libro es cambiar colores por ejemplo o color de fondo que eso poco a poco irán teniendo digamos cierta experticia para ir diseñando su libro eso es todo hasta pronto